¡Hola, hola! Hoy os vamos a preparar un riquísimo kebab con granada. ¿Granada en el kebab? Sí, sí, granada en el kebab. Está buenísimo, ya veréis. De los creadores de ensalada con granada y seis ideas con granada... Os dejo el enlace aquí arriba, por cierto. Hoy os traemos kebab con granada. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Lechuga, tomate, cebolla, zanahoria, granada, por supuesto. Pechuga de pollo en tiras, pan de pita, salsa de yogur, queso de cabra, semillas de sésamo tostado, sal, aceite y especias para marinar el pollo. Vamos a comenzar sazonando las tiras de pollo. ¿La cantidad? Pues calcular una pechuga de pollo por persona. Y ahora vamos a especiarlo para que quede más sabroso. Con comino, jengibre, curry, nuez moscada, rasel janut, lo que queráis. Esta es una mezcla de especias de granada que usamos especial para pollo. Pero podéis salpimentar con sal y pimienta negra o usar hierbas aromáticas como tomillo, romero, albahaca, laurel o con pimentón, lo que tengáis por casa. El caso es darle un toque al pollo para que esté más simpático. Ponemos aceite en una sartén y cuando esté caliente doramos el pollo por ambos lados, controlando la temperatura para que no se nos queme. En realidad, esto es lo más complicado de la receta. Veréis que el resto es muy fácil, como coser y cantar. El pollo se ha impregnado de las especias y tiene un colorcito dorado estupendo. Y un olor... ¡Mmm! ¡No os podéis imaginar! ¡Qué delicioso! Esto le va a dar un punto genial a nuestro kebab. Siempre intento que A nos cante algo mientras cocina, pero no lo consigo. Dejad abajo, por favor, en comentarios si queréis que nos cante algo para amenizar el próximo cocinado. Venga va, a ver si entre todos lo conseguimos. Le damos unas vueltecitas. Cuando esté dorado por los dos lados, lo sacamos de la sartén y reservamos, porque vamos a montar el kebab en un momentito. Ya veréis. Pollo, pollo, con el pavalla, pavalla. Y ahora viene lo más divertido. Cogemos el pan de pita ligeramente tostado y untamos salsa de yogur en la base, que ayudará a que los ingredientes se queden fijos y no se salgan ni se muevan. Echamos entonces la lechuga. Un poco de cebolla. Tomate. Zanahoria. Unas rodajitas de queso de cabra. Y vamos con el pollo. Añadimos de nuevo un poco de salsa de yogur. Echamos unas semillas de sésamo tostado. Y por último, la granada, que veréis que combina genial, es un contraste perfecto de sabores dulces y salados. Y hace que sea un bocado muy jugoso. Y ñam ñam. Y repetimos la misma operación con el resto de los panes. Cogemos un pan de pita previamente tostado. Le echamos salsa de yogur a discreción. Unas hojas de lechuga. Cebolla crujiente. Tomate. Queso de cabra. Zanahoria. Ponemos unos trocitos de pollo caliente, que sobre el queso hará que este se funda. Semillas de sésamo. Y el producto estrella, la granada. Pues aquí tenéis otra idea genial con granada. Os animo a probarlo porque está demasiado rico. Acuérdate de dar dedito para arriba si te ha gustado y déjanos un comentario. Pero sobre todo, comparte este vídeo para que más personas puedan disfrutar de esta maravilla para los sentidos. Nos vemos la próxima receta. Hasta pronto.